Yo te dije que es hoy hashtag combate de reyes Y de reina Y como es combate de reyes Ah, bueno Tenemos nuestros reyes magos De Salta Han llegado aquí a combate Eh, a ver Porque esta música Esta música para los reyes magos Perdón No, quiero ir viendo el outfit Claro, parece que vienen del norte Empezó con la gente de Salta, de Jujuy Seguimos en Maya, yo me voy a cambiar En un rato A ver, perdón, bienvenido ¿Es Melchor o Gaspar? Gaspar Pero hablás como como O sea, pará Vamos de vuelta y hablame como Gaspar Hola Gaspar Bienvenido Gaspar a combate Hola Laurito No le quieres mandar un beso a todos los chicos Que nos están mirando Un beso muy grande para todos los chicos Conté Gaspar ¿Qué? ¿Qué es de Puerto Rico? ¿Qué es Chayán? Somos mundiales Estamos por todos lados Y es mundial esto que estamos viendo A vos del box Pasa esto No sé cómo vas a volver al club ¿Qué es la regla de estorbante que tiene? Está lindo Gaspar A ver, pete una vueltita Está bien, está bien Eso El carrabanito de Gaspar Vamos con Si digo Melchor Gaspar y Baltasar Hola Baltasar Hola, hola, hola Laura Baltasar ¿Entregaste muchos regalitos anoche a los chicos? Si, si, le dejé a todos los chicos No, pero no hables como Máñez No, claro que calle, calle ¿Entregaste muchos regalitos anoche? Si, entregué muchos regalitos Por ejemplo, imagínate que acá está el pastito y el agüita Ya no fuimos al pasto ¿Cómo entrabas a la casa con el camello? ¿Cómo entrabas? Y te ibas rápido Y el agüita Sí, sí, me iba Bien, bien Baltasar Ahora quiero ver si está en el personaje No sé si tenemos una foto Pero me imagino si está Gaspar Baltasar Hola Melchor 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 Ah, está bien, está bien Es un toque Melchor Che, me gusta mucho el outfit No entiendo mucho qué es esta cadena Está colgando No, abajo, pero Es parte de nuestra tradición Estamos muy contentos Queríamos agradecer al catering Que nos esperaron con pastito y agua Muy rica, la verdad Estamos muy contentos Y agradecidos con ustedes Combate Che, me gusta Melchor Te digo, pero hasta acá El que está más en personaje A ver un espacito a Melchor ¿Qué es real? Chengo a su chinita a su almacé Que ya Melchor Paspar y patasar ¿Qué es lo que nos regalos el panal? Pará, tenemos una foto Para mí son unos truchanguis No, no, déjase No, es que para mí no son Los que estuvieron anoche En la casa de todos los chicos ¿Tenemos la foto de los verdaderos? Mire, mire Mirá Pará, ponémela Si se puede en duplex Vamos a imitar la foto Para ver si efectivamente Son los truchos O los verdaderos Veníme Vos, Baltasar Estás de este lado Melchor y Gaspar No sabemos bien Nunca supe cuál es Melchor Y cuál es Gaspar La verdad que ¿El más rubio cuál es? ¿Es Melchor? No, es Gaspar El más rubio es Gaspar Al revés Vos al medio A ver, a ver Ahí Levanta la mano Ya A ver A ver No, pero este Gaspar está como que lo están asaltando Claro, Gaspar Arriba la mano Así, así, así Y sonreí Mucha sonrisa Más A ver ahí Me gusta, me gusta Sí Para nada, ¿eh? Compro, ¿eh? Se parecen Congo está raro Como en el medio Está muy bien, está muy bien Gaspar no se parece Pero van Che ¿Ustedes son los verdaderos? ¿Son los de la foto? Sí, sí, somos Somos Los Originals El gasoligote Está bien, está bien Puede pasar ¿Lo qué? Los Originals No acepten imitaciones Bueno, mira, es bien Lo compro ¿Se puede quedar todo el programa? Yo quiero mi regalo Che Ya no recibí regalo Le dejamos aguita ¿Dejó pastito, agua todavía? No Ah, bueno Y no Por eso Pero van a seguir ¿Cómo? Que te habrás portado mal Ese es Papá Noel Claro Ojo jo Mirá que dice el otro Pero No, me porté re bien Yo Quiero mi regalo Por favor, Valta Compate Bueno, vamos a ver hoy a la noche ¡Epa! ¡Qué lanzado! Valta Valta ¿Qué me vas a regalar hoy a la noche, Valta? Sorpresa Upa ¿Una sorpresa grande? ¿Una sorpresa chiquita? Sorpresa Sorpresa Ahí Estándar Sí Normal Último momento ¿Cómo vamos a seguir? Porque yo voy a arrancar y son las Claro, 5 menos 20 No, no 5 menos 20 No, no da No da Valta, un placer Ahí de lejos a los demás le saludo ¿Cómo agarra? Melchor Melchor Sos todo Melchor Melchor Gaspar Ahora tenemos, sí Un mago Pero de verdad No es que estoy diciendo que ustedes no lo son Igual se pueden quedar Se quieren quedar Se quedan los Reyes Magos Ahí va Foto para el Twitter En casa Combate de Reyes Hay un cuarto Rey Mago que se llama Ariel Ariel Ah, sí Ah, claro Nuestro Mago de verdad Me gustaría para cerrar este segmento Un así chiquitititito Desfile de los Reyes Magos De a uno Arranca No, Baltasar para el final Arranca Melchor Sí, señor Él es Melchor Viene desde las sabanas africanas Viene desde Turquía Y Jerusalén Y va Gaspar Va Gaspar que tiene Ah, con el camenso Sos todo Gaspar Sabes que sos todo No, no Gaspar Viene salpicando Y llega Desde su camello Él El más famoso De los Reyes Magos ¿Por qué famoso? Baltasar Hola, hola Porque dicen que come mucho pasto Ah, pirufe Porque dicen que está bien alimentado Ellos Los Reyes Magos Se quedan con nosotros Todo combate Casas Combate de Reyes Qué bueno, dale Criminos ¿Qué te regalaron? Los verdaderos ¿Qué te regalaron anoche? ¿Cómo pasaste Reyes? Ahí va Compartirlo con todos nosotros